Esa zona de transición, alinearse desde un lugar mas cercano Y ahora estas a ese 9, voliéndolo de un metro No entiendo, prácticamente, el pobre espacio Lo que se busca es tratar de tener un tipo mas para los 3 cuartos Que todos ellos puedan ir arriba Con esto que estamos hablando No tanto pensando en la zona de transición Porque si vos miras el ultimo del line-out Ese dice que va a ser ese roll Ya automáticamente ese no va a participar Casi no participa en la disputa Por eso yo decía que perdes opciones en el line-out Porque si ves el tipo esta ahi Vos sabes que ese tipo Vos estas priorizando perder disputa en el line-out Exactamente Priorizar la pared La pared, digamos subir y también defender el fondo Fijate que mucho de eso también pasa Es cuando vos tenes mucho espacio en el fondo Y vos sabes que tu win, tu fullback y el win ciego Tienen mucho espacio en el fondo para cubrir Y queres tener una buena pared arriba Pero de vuelta, no es infalible tampoco Porque lo que nosotros lo vemos a los equipos Lo que nosotros vemos por ejemplo Por eso siempre insisto mucho En esto de la toma de decisión y la calidad Es porque cuando nosotros analizamos a los equipos nocio holandeses La verdad que espacios hay por todos lados Lo que pasa es que después te lo cierran Esa es la diferencia que hay Nosotros, que es lo que nosotros vemos A nuestros jugadores Cuando le damos si mirá, mirá que vos tenes que cubrir esto Les cuesta un poquito mas El adaptarse y el tomar las decisiones Por eso lo hicimos tanto en estar desarrollados Muchas veces, siempre como decías vos La pasada corta Siempre hay un espacio mas debilitar la defensa Es un poco eso Este... Si Si vos mirá la defensa de los estadounidenses En general, son muy parecidas Ellos invitan a jugar por afuera En contra dejan los espacios libres Porque defienden mucho el fondo Con tres o cuatro tipos En el fondo Y si lo ves, viste tiene una defensa en el avión Lo cual ahora Suben en el avión Meten mucha presión Hay algunas semanas que son realmente Pero no hacen esa defensa en volver Como hace si Gael exagerado O Inglaterra exagerado Es mas Entonces te invitan a jugar por afuera Porque cuando vas a jugar afuera En el tiempo que vos Te llevas Con esto que yo te digo La toma de decisiones Y como Eso quiso correr al speed En el espacio de atrás Exactamente Y van tomando buenas decisiones Y en el momento de ejecutar Ejecutan buenos ataques Y te ponen Digamos En dificultad En el punto de encuentro Es decir Vos tenes que ser muy efectivo Para mantener esa pelota Eso Digamos Lo que quiero decir es que Lo que estoy poniendo es que construyen Un gran rugby Con demasiada estrategia Lo que si es Las herramientas Y el condimento Que le ponen Es muy bueno El rugby simple Que es lo que predica todo el tiempo El rugby simple Son las cosas muy buenas Muy bien Muy bien hechas Si Martino Justo viste el ejemplo Que yo te estaba a preguntar Das mucho el tema De la práctica de organización defensiva De Nueva Zelanda Y justo a lo ultimo nombraste lo de Inglaterra Tanto Saranses Saranses como Con excepción inglés Creo que es el mismo entrenador de defensa No se que Es el mismo bueno Inglaterra ahora te empieza como dijiste vos Exageradamente a envolverte Pero no como No con la desprolijidad galesa Sino Mucho mas Certera En el estilo de jugadores nuestros Pregunta De chusma No No vendría mejor Un estilo de Esa defensa que sea mas Totalmente Totalmente De hecho es lo que Es lo que Intentando hacer ahora El equipo argentino Nosotros lo que si nos damos cuenta Es que Como a todos No? A los equipos que atacan Si vos le metes presión Le sacas tiempo y espacio La toma de decisiones En la ejecución Va a ser mas dificil Osea Le va a costar un poco mas Lo que pasa es que Nuestros jugadores no tienen ese hábito No se sienten como Metiendo presión Porque justamente No tenemos desarrollado Debe estudiar Cuando vos vas a estudiar Y estas tiempo de empezar Entonces Este Totalmente Exacto Pero Yo creo mucho En que si nosotros logramos Que nuestros jugadores sean Mejores taqueadores Y mejores tomadores de decisiones Vas a poder Lo van a hacer naturalmente Hoy Viste Los entrenadores Tanto Vici Como yo Kochi O Paul Vamos siempre de la defensa Insistimos En que vayan hacia adelante Y que vayan a volver Pero los jugadores Realmente les cuesta No es que no lo entienden Y no lo quieran hacer Sino que En la dificultad Aparte vos Arranca el juego No? Hay un punto de encuentro Si ese punto de encuentro Vos fuiste para atras Al siguiente Esos ya se sienten En dificultad Y como viven mucho Esa sensacion Hay veces Que nosotros somos mas en defensa Que el ataque Y no subimos Es terrible Hay muchísimas imagines Que tenemos Que somos mas en defensa Que el ataque Y el jugador No sube No le mete presion No sube No sube Y ese es el habito Es el habito Es lo que esta haciendo el Inglaterra Si lo miras hace Dos o tres años Tenian esa defensa Que subia Pero no eran efectivos No Ahora Con un entrenador nuevo Donde hizo mucho hincapié En la parte fisica Que no tenian la capacidad Y que evidentemente Lo convencio Y le dio confianza Sobre algo El equipo de repente Rápidamente Puede Pero Tenia la materia prima Que es lo que yo Toda esta charla Lo que apunta Es que Al tratar de generar Una buena materia prima Para nosotros Primero tenemos que tener Buena materia prima Para despues Decir Que hacemos Subimos Cerramos No importa Es lo menos importante A eso quiero Yo quiero Muy interesante Es muy interesante Es muy interesante Un palo Que me vea Una pierna que subieron Nisiquiera Necesita La que subieron Nisiquiera Que le daban Se le daban Y ¿No? Que suena sube ¿No? No Tendria Que subir Pero la realidad No muestra Que le cuesta mucho El Nisiquiera sube Nisiquiera La pierna Sabe Y acá mi hijo va a dar, a veces el ponte, el ponte se queda... No, estaba bastante bien. ¿Y ese día va a estar bien? Sí. No, yo, eso es muy personal, lo que como siempre digo, no solamente yo, los grupos de ganadores con los que trabajamos, nosotros realmente creemos que, como nosotros a veces hemos pecado en el pasado, de todo el tiempo querer adaptarnos a lo que hace el rival. Y es mucho más interesante, ocuparse de uno mismo. Si lo que hace uno, lo hace bien, va a funcionar. Uno puede adaptar pequeñas cosas. O usted va diciendo, bueno, ojo, que hacen más esto que eso, pero bueno, uno tiene que, sobre todo para el jugador, a uno le da confianza. Nosotros lo vemos, digamos que esto nos pasó este año, de Jaguar. Realmente por ahí pasábamos demasiado tiempo analizando lo que hacían los rivales, que hoy en día, la verdad, a menos hacen más o menos dos cosas muy parecidas. Algunos valían un poquito, pero es muy similar y ya todos lo conocen, ¿no? Es decir que yo creo que desperdiciamos un poco de tiempo, en vez de tratar de resolver nuestros propios problemas. Los momentos que estamos hablando son problemas propios. Es decir, los jugadores que no sirven los pasos de ataquear, que no usan las fuerzas, que les cuesta subir. Esos problemas, no necesitamos de rival para poder hacerlo. Y lo que es interesante de todo esto, es que nosotros nos hemos identificado a través de esta íntica, es que muchas de las cosas en las que fallamos, digo nosotros, y los incluyo a ustedes, porque yo hablo del rugby argentino, y si, en este caso son los jugadores favores, pero los jugadores favores en el rugby argentino, y eso lo vemos también, ¿no? Lo que pasa en el rugby. Es que son todas cosas que no demandan talento. Eso es lo más interesante. Es decir que, fallamos muchas veces en taquear, ponernos de pie, inactivarlo. Es decir que los jugadores taquean, y se quedan tres, cuatro segundos en el piso, y eso, es algo que no demanda ningún talento. No necesito ser talentoso para mejorar eso. Lo cual es interesante. Así que nosotros, todos nuestros jugadores, nos podemos mostrar muchísimo. Esto que decimos de cerrar los brazos, no demanda ningún talento, ¿sí? Lo de la toma de decisiones es un poco más complicado. Porque... Intentar cumplir una conciencia. Totalmente. Ahí no se demanda ningún talento, pero bueno, es más difícil desarrollar la toma de decisiones los jugadores. ¿Sí? Algún talento, el tipo talentoso entiende, el tipo inteligente entiende más fácil o mejor que el otro. Pero... Pero son todas cosas que no demandan ningún talento. Todas las cosas están perdones. No, pero si va. Y vos crees, por ejemplo, que lo ha sido el día, son... todas de esa manera, porque... Yo creo que ellos han estudiado la toma de decisiones, o tienen un mejor que ellos. Ah... Yo creo que... Si. No. Está muy relacionado. Nosotros que hemos tenido la posibilidad de ir a un poquito... Mano Baceranda y... Sobre todo... Tanto en el nivel de... Para funcionar... ¿Qué es primero? ¿Qué? Eso tiene... La gran ventaja de Baceranda, ahora vamos a ver un poquito de esto, es un poco de teoría, que está bueno y muy bien, es que, lograr el equilibrio entre los dos. Hay dos corrientes, muy, digamos, muy marcada, y esto cuando yo me puede ayudar, es que la corriente, anglosafón, el inglés, lo que hace para enseñar a los jugadores, esto es cultural, no es nada más que un deporte, es cultural. Empieza por lo que sería lo técnico, y después termina en lo global, en lo que es lo táctico, la toma de decisión, y... a medida que van creciendo... con lo analítico, vamos a morir... Exactamente, digamos, el gesto no importa quién, pero el gesto, en un pase por ejemplo, el gesto, el gesto, el gesto, para llevar un ejemplo concreto, en Francia, la parte de la línea, que es más como nosotros, empieza más por lo global, es decir, que te enseñan a jugar, hay un espacio determinado, con tanta gente enfrente, yo tengo que correr para allá, con el otro espacio, acá está el espacio, entonces yo tengo que tratar de trasladar la pelota, para enseñar el pase, trasladar la pelota, porque el espacio está allá, yo corriendo para allá, y si yo corro para allá, esto viene también para acá, entonces, ¿qué forma tengo yo? pasando la pelota. Y después, al final del vueltito, los dos terminan en lo mismo, porque terminan en lo mismo, pero lo hacen de forma diferente. Nosotros, lo que hemos visto, en este tiempo, en el hemisferio sur, especialmente en Nueva Zelanda, lo que han hecho, es, desde la formación, trabajar las dos cosas al mismo tiempo, es decir, ese es el... Nosotros acá, copiamos primero, todo lo analítico, la organización del juego, todo lo latino, todo lo de Francia, todo movimiento general del juego, movimiento general del juego, y ahora, es como que estamos en un mix, no vamos a llegar, el juego, evaluamos, vemos cuál es el error, volvamos a lo analítico, para volver al juego, mejorado. No me sabe la idea, aquí en el juego, cuando nosotros grabamos el juego, para jugar a Francia, y en el juego, totalmente, es como, es de mucho nuestro, las modas a nosotros, nos afectan mucho, y nosotros, digamos, al tener la posibilidad, no, de pasar mucho tiempo, en el hemisferio sur, en Australia, en Sudáfrica, digo Nueva Zelanda, porque ese es más marcado, Sudáfrica, también se no hace tanto, Australia, es una forma diferente, pero, el más marcado de Nueva Zelanda, es, ese desarrollo, de las dos cosas, al mismo tiempo, tiene tanta importancia, el gesto, como la toma de decisión, entonces, eh, el resultado final, es que, si miran los equipos, en general, no hay demasiado, no hay una estrategia, muy elaborada, ni muy complicada, y ahora, habrán tenido la posibilidad, que voy a escuchar, acá, donde están dando vueltas, realmente, no hacen demasiado hincapié, y las estrategias, son todas cosas muy simples, lo que sí, hace mucho hincapié, en la toma de decisión, para dar un ejemplo, para hacer un lanzamiento, a partir de un line out, no es que tienen 10 jugadas, tienen una sola, 9, al 12, o al 10, y ese tipo, con, tres o cuatro opciones, la puede patear por su mirito, la puede pasar adentro, la puede pasar afuera, la puede pasar por la espalda, la puede jugar él, y de esas opciones, toma la mejor decisión, no es estrategia del entrenador, tenés que hacer esto. La estrategia del entrenador, La estrategia del entrenador infantil, y el proceso así, de todas formas, y uno, de todas formas, de todas formas, de todas formas, y el mismo trajero a la vez, en la vez, se nos100 doğru,